Así es mis panas, nueva semana, nuevo video como siempre, gracias Una semana más estamos aquí en Anine Alex.tv Hoy te tengo una noticia impactante acerca de la cantante peruana La Tigresa del Oriente Quien posó desnuda, si, si, desnuda como escuchaste Para la revista Soho Así que desde allá mi pana ponle like a este video Y quédate aquí Y pilas que ya vas a ver las fotos Así es una de las revistas más importantes de Colombia Decidió realizar una sesión de fotos a una de las cantantes más famosas del Perú La cantante Judit Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente Posó desnuda para la última edición de la revista Soho Colombia Como lo había anunciado la propia Tigresa Y la revista en su cuenta oficial de Twitter La cantante sacó las garras y se mostró desnuda En la portada de la conocida revista Con 70 años la Tigresa del Oriente Aceptó esa propuesta Y no pudo ocultar su emoción Además hizo algunos comentarios al respecto La reina del YouTube se mostró muy emocionada Cuando contó la noticia En una entrevista a América Espectáculos Y dijo ¿Cuántas jovencitas quisieran que las llamen de revistas importantes Como es Soho Colombia? ¿Qué está atrás mío para llevarme y hacer sesiones de fotos? Delea te estás imaginando en la casa como fue la sesión de fotos De la Tigresa del Oriente Pero como sabrás hay gente también que critica Y gente que apoya este tipo de cosas A pesar que la noticia fue tomada por algunos de los usuarios de las redes sociales De manera burlesca Otros felicitaron a la cantante y le brindaron todo su respaldo Soho Colombia fue la encargada de dar la noticia de las fotografías Mediante su cuenta oficial de Facebook Donde además se puede ver el detrás de cámaras de la sesión de fotos Pilas en la casa entonces puedes entrar al Facebook De Soho y ver ahí el making of De esta sesión de fotos de la Tigresa del Oriente Seguramente hay algunos que quieren ver esta nota Y también quieren ver las fotos Busca ahí en internet Tú ya sabes cómo hacer estas movidas Y como siempre mis panas Gracias a todos por ver a nenearex.tv Hasta aquí el video de esta semana Como siempre recuerden suscribirse, comentar, darle like Y sobre todo quédate aquí porque vienen más cosas divertidas En este bonito canal Pilas mis panas y topamos Esto es a nenearex.tv Adiós Sí, 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 sí Hey cuidado ya te vi Estás viendo las fotos de la Tigresa ¿no? Pilas pero bueno Aguanta un chance y mira mejor el video anterior ¿Sabías que? Que te dejo aquí en esta parte bonita de aquí Y en la parte bonita de acá abajo te dejo Radio YouTube Donde yo hago entrevistas Y como siempre mis panas gracias Y sobre todo quédate aquí porque esto es nenearex.tv Y me voy porque ya estoy cansado Así que pilas Topamos